Yulisa Ventura vuelve a compararse con Kim Kardashian, tiene que ver estas fotografías porque el parecido es increíble. ¿Quiere conocer un poco más de esto? Le invito a que me acompañe a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Iniciamos el Famarazzi Nacional. Hermosa y muy coqueta apareció Larisa Vega en un evento corporativo. La rubia ambientó su outfit al estilo de los años 40, recordando la película El Gran Gapsby. Guantes, un vestido de lentejuelas y una pluma en un tocado fueron el complemento perfecto y completó obviamente toda su belleza. La ex Miss El Salvador y Dubina Rivas derrochó sensualidad durante el fin de semana. Ella se encuentra radicada en Filadelfia, Estados Unidos, y en un evento se dejó ver con un traje con un tremendo escote. La salvadoreña se arriesgó con este atuendo, el cual vemos no pasó desapercibido. Y ya tenemos las primeras fotos navideñas en familia. Primero Baltasar Verdugo comparte estas fotos donde sus gemelos son el centro de la atención. Él y su esposa se ven más que felices. Otra que compartió un par de fotos en redes sociales fue Maggie Cortés con su sobrinito Sebastián. La Navidad, como vemos, llegó ya al mundo de los famosos salvadoreños. El cosplayer Romeo Meo mostró que no solo se disfraza, sino que tiene dotes de bailarín de ballet. Apareció en el parque Cuscatlán para una sesión de fotos donde encarnó al eterno Cascanueces. Muy acorde, como sabemos, para esta época de Navidad. Yulisa Ventura es el clon de Kim Kardashian. Nuevamente las comparaciones con la celebridad norteamericana y la salvadoreña salieron a la luz. Yulisa subió a sus redes sociales unas fotos donde el parecido con Kim es increíble. Será el tipo de ropa o el cabello platinado, pero no podemos dejar de hacer la comparación entre ambas. Yulisa es conocida por ser una mujer muy versátil y cambiar de look en varias ocasiones. ¿Usted qué opina? ¿Se parece o no a Kim? No podemos negar que Yulisa Ventura realmente tiene un cierto parecido, por lo menos en su ropa, con Kim Kardashian. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que utilicen los productos de Bare Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, por este día nos vemos, hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.